Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor y hoy concluimos este año 2021. Es un día para agradecer Acción de Gracias. Es el Tedeum, queridos hermanos, como Acción de Gracias. Acción de Gracias por lo que hemos transcurrido a pesar de todas las dificultades, problemas, pandemias que hemos sufrido durante este año. Pero sin embargo la gracia y la protección del Señor hoy nos tiene aquí con vida y es lo más importante. Son los vivos, dice la Palabra de Dios, quienes te alaban, Señor. Y por eso nosotros alabamos a Dios y agradecemos haber transcurrido este año 2021. La Palabra de Dios por eso hoy nos ofrece desde la Carta de San Juan, la primera carta, capítulo 2 del 18 al 21. Están ungidos por el Santo Espíritu. Somos ungidos por Dios. Cada uno de nosotros, quiere decir que estamos consagrados, dice con la ungido. Ñandeyara, Ñanderen, no iba a cué ayer, Ñandeyara, Ñapo, Ñandejehuí. Parte y posesión de su propia vida. Somos posesión de Dios. Significa ser ungidos, ser consagrados a la vida de Dios. Hijos míos, estamos en la última hora. Han oído que ha de venir el anticristo. En realidad ya han venido muchos anticristos y eso nos demuestra que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Y así continuó. San Juan y Pocho y Lendo, Gina, porque en este año 2021, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Es decir, el que es cristiano verdaderamente, queridos hermanos, no puede o no pudo haber actuado de esa manera. Pero ahora entonces, al dar gracias al Señor, cerramos un capítulo. Y sobre todo es un llamado para cada uno de nosotros, porque es un momento para reflexionar y es un momento para decir ante Dios. Pero soy agradecido. Pero así también, queridos hermanos, aquí como San Juan nos habla y nos dice, fíjense que viene el anticristo. Pero no pensemos el anticristo como muchos piensan en un sentido apocalíptico. No, dice, siempre lo hubo. ¿Por qué? Porque el anticristo es aquel que está actuando contra Dios. Y tantas veces con nuestras actitudes y nuestra forma de ser y de no vivir como cristianos auténticos, somos los anticristos. Si es que nosotros no nos convertimos. Hoy 31 de diciembre cerramos una etapa de nuestra vida. Pero, queridos hermanos, lo más importante, con esta esperanza, abrimos, pasamos página para algo nuevo donde Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y especialmente nos abra este año 2022. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.